Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a estar viendo algunos videos de TikTok para probar algunos hacks, a ver si son reales o no. Y bueno, antes de comenzar, no olvides dejar tu like y suscribirte. Porque ya falta poco para que lleguemos a los 300.000 suscriptores, así que con tu apoyo vamos a llegar. Y comenta qué tanto te gustó esta nueva actualización 2024. Para ponernos en contexto de la nueva actualización, literalmente, vamos a ver qué es lo que ha actualizado un poco de todo para que veamos si es que está bien esta actualización o realmente faltó algunas cosas nuevas. Pues agregaron una parcela totalmente gratis, que es la número 35, que de hecho puedes colocar cualquier casa que quieras. Dos tiburones, uno que tienes que tener el pase del yate o de los yates nuevos que salió en Brookhaven para que puedas obtener este tiburón gigante. Y otro que es totalmente gratis. La verdad es que yo no me esperaba esto de los tiburones porque había una vez un tiempo en el que todos bromeaban con un meme diciendo, soy un tiburón. ¡Soy un tiburón! Así que yo creo que es por eso que me encuentro rodeada de dos tiburones que puedo yo hacer el rol. Aparte de la parcela gratuita, añadieron dos más que es una 36 y la otra 37. La número 36 literalmente ocupa el pase de los terrenos de Brookhaven que tienes que comprar con Robux. Y la número 37 ocupa el pase de las mansiones. Así que esa también la tienes que comprar con Robux si quieres ver cómo funciona. Ahora, ya que tengo el pase de las mansiones, vamos a ver cómo funciona o qué onda hay con la número 37. Ya que ocupo el pase de las mansiones, así que normal voy a colocar una mansión. Acabo de colocar una mansión que tiene palmeras porque básicamente estamos en una isla. Así que dije, bueno, tengo que poner algo que tenga que ver con esto. Y me di cuenta que abajo hay como un tipo garage, pero para los botes o yates que vayamos a poner. Entonces, ya que tengo el pase, voy a mostrarles este bote gigante que me gané por el pase. Así que miren, es como un bote para navegantes así que se dedican a la pesca aquí en Roblox Brookhaven. Y bueno, creo que esto se usaría muy bien si fuéramos el rol de pescador. O si no, el rol de vigilante por las noches, algo así, en el mar de Brookhaven. Creo que ahí sí quedaría bien. O de un millonario, ¿ustedes qué dicen? Otra cosa también es que acá hay un ascensor para ir arriba y literal, ya vamos a entrar a la mansión con solo un ascensor. Entonces eso me sorprendió porque antes en las mansiones que no eran isla, literal, la entrada era normal y todo era normal. En cambio acá, en las islas siempre va a haber un ascensor y una entrada así para que tú puedas venir con tu yate o con tu bote gigante y ya. Y puedas entrar a la casa. O digo, mansión. Y bueno, ¿qué más hay por acá? Bueno, esta casa o mansión ya la conocemos. Y esto sería todo respecto a la nueva actualización de Brookhaven. Bueno, la verdad es que no me gustó tanto. Me hubiera gustado que añadan una nueva casa gratis o algo gratis para que veamos qué hay. Y no sé, sea algo nuevo. Ahora sí, vamos a empezar con los hacks. Pero me estoy viendo dónde entra señal para ver el video. Hola potaxios hack de Brookhaven. Bueno, primero nos iremos por esta parte en todos los huecos. Hasta donde esté el escondite secreto. Y legaremos a esta parte y se abrirá una roca. Y entramos y luego de eso pondremos un niño. Puede ser cualquiera y lo encerraremos con la caja fuerte. Pondremos baria hasta cubrirlo todo. Y después le aplastamos como si estuviéramos buscando una vacante. Y no teletransportaremos. Y cuando brinquemos saldremos volando. Y así parecerás hacker. Acaba de oscurecer en todo el Brook. No, ahora tengo que reiniciar porque quiero ir al centro de Brookhaven. No. Bueno, ya estamos aquí. Ahora sí vamos a hacer lo que nos dijo en el hack. La chica creo que nos dijo potaxis. No sé muy bien qué significa potaxis en sí. Pero bueno, vamos a hacer el hack. Rápidamente nos dirigimos al lago Madison que se encuentra en esta parcela. Luego después nos dirigimos a esas cataratas de aguas calientes. Pasamos por ahí. Al principio vamos a ver como un laberinto. Luego vamos a encontrar un lugar que no es la cueva en sí. Pero es un lugar espacioso. Más allá se encuentran unas rocas. Que si nos acercamos a ellas van a abrirse solitas. Y literal acá está la cueva. Me fijé bien en los alrededores de esta cueva. Y me di cuenta de algo que realmente es bastante espaciosa. Hasta podría vivir aquí. Bien, ya tapé al niño, al morrito con las cajas fuertes. Literal, lo he tapado muy bien. Ahora me he transportado a la parcela misma de la playa. Y literal no aparece el niño. What the fuck. Puedo saltar súper alto. Hasta salto encima del avión. Traspasapistas tú, traspaso. Wow, este salto es mortal, literal. Aunque acá no muero. Pero estoy saltando a largas distancias, güey. Estoy volando. Ahora es momento de regresar. Porque ya le hemos pasado mucho tiempo en el mar. Hasta que lleguemos. Por mientras les voy a explicar algo que me he dado cuenta de este hack. Resulta que cuando se te pasa el efecto del salto gigante. Es cuando viene tu muñeco. Y pues es básicamente como si tu muñeco te encontrara. Y vuelve a ti. Y ahí ya se te pasa el efecto lastimosamente. Ya no vas a poder saltar alto. Y también otra cosa que no me gustó de este hack. Es que cuando hacemos el hack y nos... O sea, logramos tener el truco del hack del vuelo. O sea, salto alto y todo. Lo malo es que nos dirigimos a un lugar. Pero no podemos regresar. O sea, solo vamos hacia un punto. Y no podemos saltar a donde queramos. Sino que cuando saltamos nos lleva hacia el mar siempre. No sé por qué. Ahora estoy otra vez con el muñeco. Y ahora vamos a ver el siguiente hack. ¿Cómo arrastrar a tu amigo en Brocaven? Ayudar. Primero su amigo tiene que ir al Club Brocaven. Ay. Y tiene que sentarse en este... Interrumpimos brevemente este video. Para hacerte acordar que tienes que suscribirte al canal. Y también para que dejes tu like. Tengo que decirles algo muy importante que acaba de pasar. Yo pensaba que se había grabado todo el video. Pero ahora tengo que continuarlo. Así que bueno. Tienes tres segundos para suscribirte. Tres, dos, uno. Ahora sí. Hasta la próxima. Bye. Bye. Ok. Creo que ya vimos bastante tiempo el hack. Ahora sí. Llegó el momento de hacer lo que nos dice el gordo. Y ya vimos bastante tiempo el hack. Ahora vamos a intentar hacerlo. Para ello necesito ayuda de alguien que realmente me apoye con esto. Porque este muñequito no me va a ayudar en nada. Literalmente. Así que me lo voy a tener que quitar. Y hasta mientras tanto voy a tener que pedirle ayuda a alguien. No sé quién estará disponible para que me apoye para este hack. Acaba de aparecer un tocino. Creo que es el tocino de mi hombro. Ok, vamos a empezar a hacer este hack. Como dije en el hack. Tenemos que tener ayuda de un compañero. Así que tocino me vas a apoyar para este hack. Lo primero que tenemos que hacer será ir al club Brookhaven. Que se encuentra justo por aquí. Y el tocino tiene que sentarse en el sillón para agarrar un sillón. Ya que el tocino tenga el sillón. Ahora yo me siento en el sillón. Ahora iremos abajo. Y yo voy a tocar al compañero para poder cargarlo. Él tiene que aceptar. Y listo. Algo así quedaría. Luego salto. Y ya voy a aparecer como si lo estuviera llevando. Creo que estamos dando giros. Estoy bogeada. Lo malo es que nuestro compañero no puede moverse por nada del mundo. Este truco es un trucazo. Ok, ahora veremos el siguiente hack. Para este hack o truco tenemos que ir a nuestra casa. La casa que aparece en el hack. Así que voy a sacar una moto. Ya se está oscureciendo. Así que tengo miedo que aparezca algo abajo de la casa. Vamos a entrar con una linterna. Veamos. Chicos, no sé qué puede encontrar ahí. Estoy nerviosa. Vamos a ver qué hay. ¿Qué? ¿Por qué hay un logo de la agencia ahí? Es como si la agencia hubiera venido aquí y hubiera dejado su logo. Wow. Ilumina como un color medio extraño por acá. ¿Qué será? Pero no me aparece ningún monstruo. Ningún muñeco negro. Qué raro. Esto está muy extraño. No hay nada por aquí ni nada por allá. Pero sí puedes hacer como tu casa por acá. Por acá está la entrada. Wow. Así que puedes colocar por acá este letrero que dice Open. Así quedaría. Y ya vas a saber que por acá está la puerta. Ahora probaremos el siguiente hack en Arcada. Esto sirve prácticamente para hacer enojar a la gente. Así que iremos atrás del nuevo edificio que vendrían siendo unos departamentos por esta zona de aquí. Estando aquí lo único que haremos es saltar hacia este lado. Así. Justo en esta zona de aquí podrás traspasar la pared y podrás robarla. ¿Esto está bien? Sí. Póngalo a prueba. Lo que tenemos que hacer es ir a la iglesia porque apareció el apartamento que la chica nos mostró en el TikTok. Nos paramos por acá. Vamos por acá. Y intentamos traspasar y no se puede. Así que sigue siendo totalmente falso. ¡Feliz año nuevo! 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 ¡Feliz año nuevo!